¡Suscríbete al canal! Para que otros también la compartan, ¿no? Para que otros se sientan bien. ¿Cómo estás tú, Yesenia? ¡Qué gusto tenerte en el programa! Hola, Margarita. Yo, la verdad, feliz de volver a conversar contigo. Son muchos años los que nos conocemos y, obviamente, pues, el volver a dar entrevistas en medio de esta pandemia, que no es fácil para nadie, al final también ayuda a uno como que hacer su catarsis, botar un poco su karma y nada, simplemente conversar con lo que tú y yo ya sabemos, deporte. Sin duda, sin duda. Y, obviamente, la catarsis no solamente es para nosotras, sino para todos aquellos que van a estar pendientes y que están pendientes de esta entrevista, porque el deporte está paralizado, pero no se detiene. Suena raro, pero es así, porque ustedes continúan, continúan esforzándose. He visto que tú, incluso en tu casa, has improvisado, bueno, no sé si improvisado o ya lo tenías, pero tienes un pequeño gimnasio en el cual te sigues ejercitando y, además, te mantienes regia. ¡Qué antipática eres! A lo largo de los años, obviamente, uno aprende de que cuando eres deportista, atleta, tienes que cuidar tu cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo. Y, te voy a ser sincera, también me cuido mucho por mi hijo. Mi hijo tiene cuatro años, entonces quiero... Lautarito, que es una bala perdida, mi hijo. Bueno, dice que lo que se hereda no se burta, ¿no? No cae muy lejos del árbol, pero la verdad es que me necesita bien, me necesita fuerte, me necesita con energía. Y la liga, también, porque puedo tener 38 años, pero siento que el público también merece respeto. Bueno, he sido jugadora de selección por muchos años, entonces no puedo simplemente agarrar y ir a jugar la liga como se me dé la gana, no. O sea, me tengo que cuidar por mí, por estar en un buen estado físico y, obviamente, también para que el público vea y diga, oye, sí, pues, definitivamente es así como se tiene que ver una deportista, ¿no? Y mira, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Porque, además, viene bien también como mensaje para todos aquellos que están viendo la entrevista y que todavía no toman conciencia del momento que vivimos. Tú no solamente te cuidas por ti, sino por los demás, básicamente, por aquellos que están a tu alrededor. Bueno, el primero y el principal, tu hijo, que está a tu lado y que te necesita plenamente, pero también por todos aquellos que en su momento van a verte y van a querer lo mejor de ti. Sí, o sea, no trato de ser la atleta perfecta porque eso no existe. Tengo también mis bajas, pero, repito, si estamos en el deporte, hemos estado, en mi caso voy a hablar de mí, yo he estado en selección, mantuve una disciplina por muchos años, yo creo que lo correcto sería no solamente mantenerlo de forma verbal, sino también mostrarlo. También soy profesora de vole, entonces yo creo que no podemos descuidarnos nosotros, como personas. No podemos descuidar nuestra salud. Y nos guste o no, si estamos involucrados en el deporte, tenemos que cuidar nuestro físico. Si no, ¿qué mensaje le estamos enviando a nuestros alumnos o a las personas que nos ven o nos siguen en redes sociales? Entonces, creo que tenemos que ser muchos más responsables y conscientes de la vida que queremos tener y, obviamente, la que queremos transmitir de alguna forma a las personas que nos siguen. Eseñía, hemos empezado casi por el final, ¿no? Contando un poco de los reyes y todo. Pero yo creo que esta entrevista es para hablar de ti y de todo lo que implica para una deportista de tu nivel, de tu experiencia y de tu capacidad, vivir esta situación. Son ya, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, casi seis meses de para. Y, sin embargo, tú has tenido una buena noticia en estas últimas semanas, porque ya tienes equipo. Cuéntanos sobre esto y vamos de ahí, contándole más cosas a la gente. Hace un mes, exactamente, me llamó el profesor Gala y me dijo que quería contar conmigo. Y sí, vamos a empezar a la vez todo. Dame un minuto, un segundo para hacerte la repregunta. Siempre pido disculpas yo porque tengo eso de interrumpir, pero es justo cuando viene algo que se queda en el aire. Juan Carlos Gala, que es el entrenador de la selección de vóleybol de varones, pero que también es el entrenador del equipo. Suéltala. Hansa. Exacto. Ahí vas a estar en la próxima liga. Ahora sí, dale con todo, Yesenia. Sí, hace un mes el profesor Gala me llamó y me dijo que le gustaría contar conmigo. Y yo, obviamente, feliz. Feliz porque Hansa es un equipo fuerte y es uno de los equipos más fuertes de la liga. Entonces, honestamente, Margarita, para mí, muy aparte de que ame yo el vóley, es un reto más. Hace años, cuando yo estuve en San Martín y salí de San Martín, yo salí, pero me propuse. Y dije, al equipo al que yo vaya, yo voy a salir campeona. Y voy a jugar una final con ese equipo. Y lo voy a volver a hacer. Y esta vez lo voy a hacer con Hansa. Porque las revanchas, las revanchas se dan en la cancha. Así que tengo una revancha más antes de retirarme del vóley. Y eso es lo que voy a hacer. Regancha. Lo dices con mucho énfasis. Y mencionas San Martín, mencionas Hansa. ¿Qué tipo de revancha? Coméntanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mira. Yo estuve en regatas y todo el mundo lo sabe. Es más, muchas personas hasta ahora me escriben y me dicen, ¿te cambiaste de equipo? Corrección. No me cambié de equipo. Regatas me sacó. Me dolió. Por supuesto que me dolió. Fueron cinco años de mi carrera en ese equipo. Y me dolió por todas las cosas que yo he pasado en regatas. Yo volví de mi embarazo. Y cuando yo volví de mi embarazo, básicamente yo estuve entrenando gratis en regatas porque estuve a prueba. Entonces, haber pasado todas esas cosas, tantos sacrificios, con Lautaro a mi lado. O sea, partido tras partido, llegar a la final y estar con ese pequeño de apenas un año y pico ahí. Entonces, que llegue esta pandemia y que el entrenador simplemente te diga, bueno, voy a renovar el equipo y no cuento contigo sin darte una explicación válida. Por supuesto que sí te molesta. ¿Eso sucedió este año? ¿Cuándo se reciclaron los equipos? Esto sucedió en mayo. ¡Guau! Sí, fíjate, o sea, ya estábamos en pandemia. Estábamos entrenando, yo estaba entrenando con regatas. Lo que más me molestó, la verdad, es de que nos citaron a todas vía Zoom para hablar con el director de deporte. Y escuchamos el discurso del director de deporte de decirnos de que no nos iban a abandonar en medio de esta pandemia, de que era una situación complicada. Entonces, luego de 15 minutos recibes una llamada y te dicen, ¿sabes qué? El equipo se va a renovar. Y no vamos a contar contigo. ¿Tú puedes imaginar lo que yo sentí en ese momento? Fue inexplicable para mí. No me han dado una explicación concreta. Ya no la quiero, obviamente. Sí me decepcioné mucho de regatas. Y me decepcioné porque siento que yo como jugadora todavía sigo jugando, sigo estando a la altura, sigo estando a nivel, rindiendo y físicamente bien. Entonces, lo único que me deja a mí y me deja pensando es, ¿qué es lo que busca un entrenador en un equipo? Ya no voy a cuestionar más las decisiones. Ya no, ya estoy en, estoy en, en teoría estoy en calma, pero definitivamente sí decepcionada. Decepcionada de haberle dado cinco años de mi carrera a un equipo que, en el peor momento de una deportista, simplemente te dicen, chao, ya no te queremos. Yo te escucho y siento la, como que una rabia contenida todavía. Claro. Es evidente. Es que, Margarita, tú has estado involucrada en muchos procesos deportivos del equipo de volei. Inclusive cuando estábamos con Mambo Parque en Paz Descanse, tú sabes lo difícil que fue Mr. Parque. Pero el tipo quería sacar lo mejor de ti. Entonces, para mí en este, o sea, ponerme a pensar ahorita y decir, o sea, quieren renovar el equipo y no quieren contar con una jugadora de experiencia. O sea, no le encontré sentido. Pero yo ya no voy a cuestionar más las decisiones de ellos. Pero sí, por supuesto que tengo una rabia contenida, porque fue en medio de la pandemia. Entonces fue una situación muy delicada, vulnerable y sensible para mí. Sobre todo porque ellos obviamente sabían de mi situación. Yo vivo sola. Digámoslo para el público que no es, tú sabes que el poli no solamente lo ven los voleiboleros, como yo. Yo soy madre soltero. No, sino todo el público, para que sepan cuál es su situación. Tú eres madre soltera, vives con tu hijo. Y independientemente de ser yo voleibolista, yo soy madre soltera, vivo sola con mi hijo. Entonces, no solamente soy Yesenia Uceda la voleibolista, soy Yesenia Uceda como madre. Y yo hasta el momento siento que fui bastante disciplinada con regatas, en mantenerme físicamente bien. También tuve apoyo de hasta un fisioterapeuta personal, amigo mío, que me ayudó muchísimo. Entonces, tú, o sea, tratas de entender por qué el entrenador no quiere contar conmigo. Entonces, para no darle más vuelta al asunto, simplemente tuve que entender de que, bueno, pues no soy del agrado del entrenador. Pero más allá de eso es la parte humana. O sea, perdóname, pero por último, si vas a hacer una reunión donde el director deportivo te dice que te da todo tu apoyo, no cuentas con las jugadoras que vas a despedir. Eso es lo raro, ¿no? Eso es lo extraño. Eso es lo extraño. Entonces, ahí te pones a pensar y dices, bueno, de repente la directiva no sabe de lo que está pasando con el grupo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo conversé con el entrenador, le dije, o sea, ¿qué pasó? Lo único que me dijo fue, bueno, a mí me dieron una relación de jugadoras que ya estaban libres y, bueno, tú eras una de ellas. Y yo, ¿en serio? Ok, dije. Tú eras una de ellas, o sea, en tu situación hay otras jugadoras, otras voleibolistas más en regatas que han pasado por lo mismo. ¿Has conversado tú con algunas otras compañeras sobre el particular? Tres jugadoras fuimos básicamente despedidas en medio de la pandemia. ¿Son? ¿Podemos mencionarlos? Sí, Yanina Márquez y Paola García. Pao, y mira, así es, la confianza, ¿no? Claro, Pao. A veces se nos va dentro de las entrevistas. Acuérdate. Y bajo las mismas actitudes, o sea, todas en grupo diciéndoles, van a tener todo nuestro apoyo y de repente al ratito nada más están fuera del equipo. Claro, claro. Claro, es que estábamos todas presentes en la reunión. Que eso fue, yo personalmente, o sea, discúlpame, pero si yo voy a despedir a tres jugadoras, no las hago partícipes de la reunión donde el director deportivo te está diciendo que te va a respaldar en medio de la pandemia. No sé, me río ahora, pero de verdad que el momento cuando me llamó una de las encargadas del equipo que es Karina y me dijo, Yesenia, ¿sabes qué? Estás fuera del equipo, no estás dentro del plan de reestructuración. Le dije, Karina, ¿me estás bromeando? No, me dijo, bueno, cualquier explicación te la va a dar el entrenador. ¿Te la dio? Y bueno, no, claro que no. Lo único que me dijo fue, el entrenador lo único que me dijo fue, bueno, estabas entre la lista de las jugadoras que estaban libres y ya pues, te dejé libre. Y bueno, el tiempo ha pasado, ha sido en vano, porque ahora ya es oficial, vas a estar en la liga con los colores del Hamza. ¿Cómo salió esta sorpresa? Porque hasta donde pudimos conversar un poquito antes de esta entrevista vía TV, me comentabas que te cogió así un poco sin pensarlo. La verdad sí, porque cuando regatas me saca, yo tuve que, o sea, tuve que buscar la manera de generar ingresos. Entonces, me puse a vender poleras, me puse a vender pantalones, joggers, medias. Entonces, tuve que buscármelas como muchas personas, chata, o sea, perdón, chata, Margarita. Sí, sí, ya, yo también ando así, es que me cuardo la lengua para no soltar los apodos. ¡Ay, no soy chata, ya, pues! Ya, lo siento, pero el tema, o sea, sí, me las tuve que buscar durante este tiempo que estuve sin ingresos ni nada. ¿Cuánto tiempo ha sido que has estado sin trabajar? Dos meses. Una consulta, previo a todo esto, ¿sí te estuvieron pagando, les pagaron a ustedes el tiempo previo a la conversación con el directorio de regatas? ¿O quedó todo ahí tras la suspensión de la liga? No, no, no. A nosotros nos cumplieron hasta mayo. El tema, uno de los temas que se tocó en esa reunión última con regatas fue de que se iba a pagar menos por el tema de la pandemia, que era entendible. Entonces, nada, se me pagó hasta mayo nada más. Creo que fue lo único lógico que pudieron haber hecho cumplir conmigo hasta mayo, que era aparentemente hasta... ¿Qué era el tiempo que duraba mi afiliación? Porque tú sabes que nosotras no tenemos contratos, sino es el tema de afiliación. Entonces, sí, se me pagó hasta mayo. Entonces, de ahí, básicamente, dos meses así, preocupada, angustiada, pero... Dos meses, con la palabra de moda, reinventándote. Ah, sí, dos meses tratando de reinventarme, de salir adelante, de que no falte, pues, un plato de comida en mi casa. Así que yo, la verdad, ahorita solamente tengo palabras de agradecimiento al universo, diría, por esta oportunidad que se me presentó, la verdad. Porque en medio de toda esta pandemia, tú no estás pensando en que algún equipo está, de repente, buscando que contratar jugadoras. Porque nuestro futuro es incierto. Aún no se determinan los protocolos para poder empezar a entrenar de forma física o presencial en una cancha de vole. Entonces, mientras eso no suceda, yo creo que los clubes no se van a arriesgar a mantener los sueldos reales de las jugadoras. ¿Y se puede saber cuánto gana una jugadora de voleibol? ¿Sabes por qué te lo pregunto? No porque yo quiera tener la curiosidad ni hacerlo puro, sino porque todo el mundo pregunta eso. Dice, oye, pero acá, ¿se gana jugando voleibol? ¿Cuánto gana una jugadora de voleibol? Porque siempre es la comparación inevitable con el único deporte profesional, realmente profesional que tenemos aquí, que es el fútbol. Y donde, bueno, mundialmente los montos son fuertes. ¡Hola, Lautaro! Perdón. Mira, no puedo darte, obviamente, yo no sé... Obviamente, ¿no? Pero más o menos el promedio. Mira, una jugadora de voleibol, creo que lo mínimo... A ver, hay jugadoras que pueden ganar, ponte, 900 soles, otras mil, este... No sé... Es que todo depende de la contratación y... El acuerdo, ¿no? El acuerdo con el equipo, en todo caso. Pero nosotras no tenemos los sueldos tan elevados que otros deportistas pueden tener, comparándolo con el fútbol, obviamente. Te podría decir que, de repente, una voleibolista promedio aquí, en Perú, podría ganar entre 6 mil a 8 mil soles. ¿Mensual? Sí, mensual. ¿Qué es lo que gana, de repente, un profesional promedio en una empresa que pague regularmente bien, no? Porque la mayoría acá también está mal pagada, en general. Por eso te digo, o sea, bueno, aquí no son muchos los equipos que te puedan pagar eso, honestamente. Ni regatas. Ni regatas, siendo un equipo que muchos piensan, ¿no? Oye, sí, pero no. Regatas no paga eso. Y personalmente te lo puedo decir porque mi sueldo era bajo en regatas. ¿Ahora en Hamza vas a estar mejor? Mira, ahorita, actualmente, nosotras no estamos cobrando sueldo. Como te dije hace un momento, por el tema de la pandemia y la incertidumbre de no saber cuándo comienza la liga, porque ni siquiera estamos autorizadas a entrenar presencialmente, ningún equipo se está arriesgando a pagarle sueldos a sus jugadoras. Lo que están dando ahora es un apoyo, que considero honestamente también, bueno, o sea, a no tener nada en este momento, Margarita, de verdad, es complicado. Y yo... Dale, dale. No, dale lo que yo decía, porque te iba a preguntar. No, personalmente, de haber tenido, o sea, que yo tenga equipo ahorita, estoy, honestamente, estoy feliz. Estoy feliz y estoy ahorita, sí, enfocadísima en mantenerme bien físicamente, en entrenar, y una vez que digan ya se puede entrenar y la liga comienza a tal fecha, olvídate, yo, y ahorita, estoy, estoy fuego ahorita, amigo. Voy a decir la palabra que no te gusta, pero así te han bautizado, yo no tengo la culpa, estás tumbado. Yo no tengo la culpa, tú, ¿para qué te comes a bailar? Yo, mire, tengo la energía, siento esa energía, esa misma energía con la que volví después de mi embarazo, y veía a mi hijo en la tribuna y decía, voy a... es lo mismo. Celebraste un título con el bebé en brazos, recuerdo. Por supuesto, por supuesto que sí. Entonces, yo lo miro a él y yo sé que es todo por él. Entonces, no me puedo dar el lujo de quedarme en mi casa, tirarme panza para arriba, o sea, no puedo. ¿Qué panza? No seas sinvergüenza. No, bueno, la pancita, ya la pancita. Pero yo estoy ahorita contenta de pertenecer a Hamza, la babá. Qué bueno. Pero hay algo que me estabas comentando y que me deja así medio pensativa. No tienen permiso para entrenar. ¿Qué está pasando en el voleibol? No pregunto como equipo, pregunto como institución. ¿Qué está pasando en el voleibol? Chata, yo no sé por qué hasta ahora no hay un protocolo para que podamos empezar a entrenar. El fútbol ya empezó. Sí, en mayo la liga en poquito comienza. Exacto, la liga comienza en unos días. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa con la federación? O sea, ¿por qué hasta ahora no hay un permiso para nosotras? Porque podemos entrenar de forma, o sea, en un grupo reducido. Se puede. Claro. Quizás jugar todavía. Pero podemos entrenar de forma presencial. Se puede hacer cuatro jugadoras, al menos la cancha, tú sabes, es grande. Es grande. Entonces, podemos. Podemos estar cuatro en cancha. Dos en cada lado y se empieza a hacer el trabajo. Entonces, yo creo que es falta también de, no sé, ahí no quiero hablar de más, pero siento de que creo, creo yo personalmente que a la federación le están faltando las personas adecuadas para que esto empiece a funcionar ya. No puede ser que el fútbol ya esté encaminado con entrenamientos y nosotras todavía no. No, y ojo, que estamos hablando del fútbol de liga, o sea, no estamos hablando de selección. Exacto, estamos hablando de clubes. Y justo miraba el celular porque me llegaban algunas preguntas y justo iba por ese lado, ¿no? O sea, ¿por dónde se está fallando allí en ese tema del permiso? ¿Por dónde se está? Ya los equipos de alguna manera están estableciendo sus propios protocolos, asumo. O sea, yo te voy a dar una opinión personal. Cuando leí sobre la nota de declaración jurada de la federación con sus propias seleccionadas, o sea, me pareció un grave error. Si tú haces una convocatoria de seleccionadas y lanzas un comunicado donde ellos no se hacen responsables de su prueba COVID o si contraen el COVID, o sea, estás mandando un mensaje completamente erróneo. Básicamente estás diciendo, arriesgate tú por tu país, que yo como federación no me arriesgo por ti. ¿Me entiendes? ¿Se corrigió ese comunicado, me parece? No recuerdo si hubo un pronunciamiento al respecto. Sé que hubo sí un mea culpa, porque hubo definitivamente la institución que tiene que ver con cada una de ustedes y de protegerlas es precisamente la federación. Por supuesto. Entonces yo también sentí que ese comunicado dejaba como que puerta abierta a los clubes, básicamente, a hacerte firmar un tipo de compromiso así, pues, ¿no? O sea, tú te enfermas de COVID y lo siento, pero yo no me hago responsable de ti, cosa que puede pasar, porque hoy en día en nuestro país cualquier cosa puede pasar. Y así como estamos ahorita, además, estamos en una incertidumbre tremenda. Es más, la liga de fútbol va a comenzar, pero todavía las cosas están como que en duda y complicadas en función de la situación de salud que vivimos, ¿no? Sí, o sea, es muy complicado todo eso. Entonces yo digo, ¿qué está pasando con la federación? ¿Por qué no hay más énfasis en acelerar este proceso y permitirnos a muchas de nosotras iniciar nuestro trabajo? Porque nosotros vivimos esto. O sea, no es un trabajo de toda la vida, pero mientras sigamos jugando y sigamos entrenando y representando a algún equipo local, deberíamos estar trabajando. O sea, imagínate, muchas de nosotras no solamente jugamos, sino que también nos dedicamos al deporte. Entonces, mientras que no se active la federación, o sea, mientras no hay un permiso de arriba, municipalidades o cualquier otro tipo de evento deportivo, o ya sea vole o deporte que todavía no han dado permiso, vamos a seguir en la nada. O sea, yo aparte de jugar, soy entrenadora. No puedo entrenar. ¿Tú trabajas en colegio también? Estuve trabajando en colegio, pero hasta el año pasado, bueno, a inicios de este año, estaba yo involucrada en un proyecto en la municipalidad del Callao, bueno, en el gobierno regional del Callao. Entonces, está todo parado. Entonces, imagínate, no percibo mi sueldo como jugadora, ni tampoco percibo mi sueldo como entrenadora. Entonces, no es que, porque a veces uno dice, ay, pero no va a jugar toda la vida, es verdad, yo no voy a jugar toda la vida, pero yo sigo involucrada en el deporte. Entonces, tampoco puedo trabajar como entrenadora. Ahora, la federación no se ha comunicado con ustedes. No, no. Bueno, imagino que debe ser con, ahorita no hay selección, no hay nada, o sea, debe ser con los mandos técnicos, me imagino, pero el tema es que hay toda esa incertidumbre por el momento, es lo que me dice. Perdón, no te escuché, Marita. Por ahora, es toda incertidumbre, o sea, no hay realmente algo que a ustedes les aclaré para una más salvo, el hecho de que ya tienes equipo. Exacto, o sea, yo sí me siento tranquila que ya tengo equipo, pero igual, o sea, la parte económica también preocupa, no creas, porque las deudas se están acumulando, no es que, bueno, ya vino la pandemia y se postergan los pagos. No, qué bueno fuera. Palabra clave que diste, palabra clave sobre la vida cotidiana, porque se hicieron, se han hecho, se han tomado muchas medidas, hablan de fraccionamientos con los servicios y miles de cosas, pero eso no significa que te están cortando los pagos, aún cuando no tienes ingresos. Nada, los pagos continúan, están solo congelados. Entonces, imagínate, los primeros meses uno va a tener simplemente que cobrar para pagar deudas. Desenia, este tiempo que tú has estado, esos dos meses que has estado reinventándote, ¿qué te dejaron, además, de la posibilidad de poder tú dedicarte a una actividad totalmente distinta de la que realmente manejas? Así es. Mira, perseverancia. Mira, yo creo que, no sé, siempre he sido, siempre le he metido punch a todo. Nunca he sido de las personas que le ha pasado algo y como que se ha quedado estancada o se ha quedado en la pena. Bien es cierto, en un inicio sí estaba preocupada y se presentó esta oportunidad de emprender y lo hice, con miedo, con preocupación, porque no siempre inicias algo con esa certeza de que va a estar bien o va a salir bien. Donde sí tengo certeza es dentro de una cancha, porque yo sé la clase de jugadora que soy. Sé que puedo dar, sé que puedo dar un partido a un 100%, o sea, eso lo sé. Pero definitivamente lo que pasaba después o lo que pasó después, no, yo no sabía que iba a suceder. Entonces, eso sí me preocupaba. Sin embargo, empecé a creer, empecé a respirar, empecé a confiar. Y ver a mi hijo, estaba bien, tenía salud, dije, ok, estamos con salud, que era lo principal. Porque imagínate, si se contagiaba mi hijo, me contagiaba yo. Entonces, sí me preocupaba, me preocupaba muchísimo que uno de los dos pueda estar contagiado. Porque ahí es donde necesitas el dinero. Ahí es donde empiezas a decir, pucha, sí pues, es importante tener un sueño. Eso me lleva hacia esta nueva pregunta. Se hablaba hace algún tiempo sobre el seguro para los deportistas. No sé si las federaciones manejan este seguro por su cuenta, si es básicamente el seguro del IPD para los deportistas, o algunos deportistas, o si en situaciones como esta ustedes están amparadas. ¿Cómo es? Bueno, te refieres como seleccionada, a ver, mira, cuando tú estás en selección, obviamente estás asegurada, ¿no? Hasta cierto, digamos. Claro, porque estás representando al país. Exacto. Exacto. En los clubes, no todos te aseguran. Y si te aseguran, y te lo digo por los años que tengo ya en este deporte, y por casi todos los equipos que yo he pasado, por lo general tienes un seguro deportivo, que solamente atiende a tus lesiones físicas. O sea, si te lesionas en un entrenamiento o te lesionas en un partido. Por eso me sorprendió el comunicado Ponte de la Federación, ¿no? Si te da COVID... Chao, chao. ¿Qué haces? Exacto. Entonces, repito. Me queda claro y te pregunté, porque creo que la mayoría de los aficionados se pregunta eso, ¿cómo es que hacen ustedes? Y me lo decía también mi... Mira, los chicos detrás de conmigo. Yo, el año... Bueno, hasta que estuve en regatas, nosotros teníamos, como te digo, nuestro seguro deportivo. Pero si yo me enfermaba de la pendeza y algo por el estilo, o sea, eso no cubría el seguro. ¿Me entiendes? Entonces, yo, gracias a Dios, hace ya 15 años, sí pago un seguro de salud para mi hijo y para mí privado. Que obviamente me daba, ¿no? Un poco de tranquilidad. Pero que tengamos nosotras... Es que la gente no sabe. Nosotras no tenemos contratos. Eso. Como el bule... Eso. Explícame esa parte. Explícame esa parte. A ver. Llega a un equipo, ¿qué es lo que pasa? Por favor. Bueno, llegas a un equipo, nosotras no tenemos contrato, nosotras, este... La mayoría de equipos, por los que yo he pasado, no se firma contrato, sino es... La afiliación dura por dos años. Entonces, tienes un trato tú verbal con el equipo, ponte. Quiero solo pertenecer a tu equipo por un año y ellos tienen que respetar eso. Ahora, tú lo puedes poner por escrito si quieres, pero formal, formal, nosotros en realidad no. Nada. ¿Tú has trabajado así? ¿En regatas has trabajado así? ¿Sin filmar ni un documento? Así es. ¿Y eso pasa en general? Porque es... ¿Cómo te aseguras tú? ¿Y si el equipo se le antoja y dice, no, nosotros hablamos y punto, ¿se resuelve la situación y ahí queda? Es que aquí viene el tema. La vida da tantas vueltas. Como te decía, a ti te afilian, la afiliación dura dos años. Entonces, tú puedes irte, tú tienes un trato verbal. Yo el año pasado me quise ir de regatas. Y no me van a dejar mentir porque yo conversé con ellos y les dije, tengo una mejor propuesta, me quiero ir, obviamente, económica. No, 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 no. O sea, te agarran por ese lado. No, todavía tienes un año más. Un año más que es lo que dura tu afiliación. Exacto, que es lo que dura la afiliación. Entonces, tienes que tomar la decisión. O te pones fuerte y le dices, oye, tú y yo ya teníamos un trato verbal de que solamente voy a estar un año, entonces déjame ir. O, por favor, o sea, accede a lo que te estoy pidiendo. O sea, un aumento de sueldo que obviamente cada año uno, conforme, a ver, conforme la performance se va dando, uno sabe y uno dice, oye, sí, pues, merezco el aumento. ¿Qué se da en todos los trabajos del mundo? Pero repito, lastimosamente el volei no es profesional en nuestro país. Hay equipos que trabajan, sí, de forma formal, de acuerdo a ley. Y como el volei no es profesional y no podemos estar en planilla, nosotras pasamos recibo por honorario, lo que significa que tienes un contrato por prestación de servicio. Entonces, como no estamos en planilla, no aportas. No te genera tiempo de servicio, básicamente, ¿no? Ni CPS, ni ninguna de esas cosas. Nada de... Beneficios del trabajo. Exacto, o sea, básicamente nosotros aquí en Perú no somos reconocidas como trabajadoras, pese a que trabajamos hasta sábados y domingos, y tú lo sabes. Los partidos se juegan sábado y domingos. Entonces, es muy contradictorio. Se prepara toda la semana para estar bien el fin de semana. Es muy contradictorio, la verdad, el tema del deporte y la ley del deportista, porque yo no sé al final a quién respalda la ley del deportista cuando quieres reclamar algún derecho y te dicen no. O sea, no tienes derecho a reclamar porque no es profesional, no tienes contrato, no tienes ocho horas. Es que es curioso porque nosotras, si contamos las horas de entrenamiento, algunos equipos, ojo, entrenan doble horario y se juega fin de semana, yo creo que sí cumplimos horario de trabajo normal. Pero eso, imagínate. Eso es algo que... Guau. Ahora, Jessen, el panorama ahora es complicado. Sí. Miramos hacia adelante y la verdad es que no sabemos qué nos espera. No obstante, como personas que somos y como gente que asume su rol en la vida, siempre hay algo que vas preparando tú, ¿no? Tú has hablado hace un rato hasta que me retire, dijiste. ¿Ya has pasado por tu cabeza esa posibilidad? Te soy honesta, yo todavía, o sea, yo digo, dos años más y ya me retiro. O sea, tengo, voy a cumplir 39 años en nueve días. ¿A su ya? Así es. No me digas. Tú me conoces antes de los años. O sea, las Olimpiadas. Claro. Desde 2000. O sea, un poquito, un poquito antes. Me conoces desde que tengo 19 años, creo, 18. Entonces, te voy a ser sincera, o sea, físicamente y mentalmente yo no me siento para retirarme, pero mi cuerpo en algún momento va a, me va a hacer sentir que sí, pero yo hasta ahora estoy, o sea, yo me siento bien. Pero sí, o sea. Te lo pregunté porque a veces en etapas como las que estamos viviendo ahora es cuando empiezan a dar vueltas las ideas, ¿no? Ah, no, 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 no. Mi idea no es todavía retirarme. Yo ya te dije, yo tengo una revancha y yo no me retiro sin antes cumplir mis revanchas y ya te lo dije. Yo salí campeón con regatas ganándole a San Martín porque me saqué esa espina de cuando salí de San Martín. y no me voy a retirar hasta volver a sacarme esa espina y ahí voy a respirar tranquila y decir, ok. Lo cumplí. Exacto. Bueno, vamos a ponerlo en un ramillete. Tú vas de espina en espina. ¿Qué pasa? Pero escúchame, las rosas tienen espinas y son dejo. Y las más bonitas son las que más espinas tienen. Bueno, aquí me tienes. Qué ánimo. Definitivamente. El ánimo es lo que menos se debe perder. Además, es muy bueno para la salud. Muy bueno. Es que, mira, no quiero ahorita analizar mi paso en el vole y con los entrenadores que he tenido, pero yo lo único que, o sea, lo que sí te voy a decir con mucha certeza es, nosotros salimos campeonas en regatas con Paco Herbaz. Con un equipo que probablemente muchos comparaban con San Martín y decían, no, San Martín tiene más equipo. Yo estoy convencidísima que el entrenador es una pieza fundamental para poder sacar al equipo que tenga campeón, como lo hizo Paco con nosotras. ¿Qué hizo Paco Herbaz con ustedes? Nos hizo creer. ¿Y qué es lo que le falta a Paco para poder lograrlo en selección? Bueno, ahorita estamos en una etapa en la que no se puede medir nada, pero... Pero, chata, Paco tenía nueve meses en selección. ¿Qué equipo, qué grupo logras tú consolidar en nueve meses? O sea, no se le puede culpar a Paco de los resultados actuales. No se puede. No se puede culpar a Paco de que en los últimos 19 años hemos tenido 18 entrenadores. No te pases. Siempre, siempre, mis invitados se me adelantan a lo que ya mi cabeza está elaborando, que era justamente eso. O sea, ¿qué es lo que le pasa al voleibol que no es actual? El problema del voleibol viene de hace ya más de 20 años. Ya no hay lo que había antes, los semilleros, los campeonatos eran semillero del comercio, semillero aquí, semillero allá, infantil, menor, juvenil, mayor, en la liga nacional, jogueo. Ya no existe, ya no se va a provincia, ya no se saca jugadoras, ya no invierten. Quieren que todo el material se les dé a la mano y ya está. O de lo contrario, hay un buen grupo de jugadoras y ese buen grupo las explotan en menor, juvenil y mayores. Entonces, ¿con cuántas te quedas al final? ¿Cuántas lesiones después vienen? O sea, hay que invertir desde abajo, hay que invertir en las jugadoras, hay que cuidarlas, no hay que explotarlas. Y eso es algo que nosotros no aprendemos todavía en este país. Ahorita, actualmente, selección infantil, ¿cuántas chicas a futuros hay? Antiguamente, tú veías un equipo infantil o menores con chicas con talla y con futuro. Y las iban, las se hacían entrenar, viajaban con mayores, quizás no competían, pero viajaban con mayores para que ellas vean lo que era la disciplina, lo que eran los viajes, lo que era la enseñanza, el método. Yo entrené con Mr. Park a los 17 años. Te tocó aprender con la mano más firme. Yo estuve en la época asiática, o sea, era defensa, defensa, recepción, defensa, eran cuatro horas de entrenamiento, era una locura, yo decía, Dios mío, y ahora que entreno dos horas es como que guau, es como que guau. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, el volei de verdad necesita gente que piense a futuro, que no piense en el resultado inmediato, que no piense simplemente en la parte económica y en los sponsors que van a entrar y van a dejar su granito, no granito, sino su grano de arena y decir, uy, ya, aquí está la platita, ya, o sea, basta de eso, de verdad. Eso tiene que cambiar. ¿Crees que va a cambiar? Mira, si nuestro gobierno está difícil, yo creo que, mira, difícil, pero no imposible, simplemente hay que encontrar a las personas, hay que encontrar a las personas adecuadas que lleguen a nuestra federación, de verdad. Con eso no estoy diciendo que la actual presidenta no esté haciendo bien su trabajo, simplemente pienso que podría ser lo mejor rodeada también de gente capacitada. ¿Crees que es eso lo que le falta a Pilar? Gente que la rodee, gente que esté un poco más involucrada en toda la situación del vóleybol peruano en general. Gente que no solamente busque intereses propios o para su equipo. ¿Hay gente aquí ahora? Yo sí lo siento, sí, claro. Si no, es que si no fue, mira, si fuese diferente a como te lo estoy diciendo, creo que ahorita hubieran semilleros, hubieran, no sé, categorías menores en selección, ahí esperando, igual en medio de la pandemia. O sea, no sé, eso es lo que yo pienso. Inclusive, antes de la pandemia, ¿cuántas jugadoras en las categorías inferiores había, no teníamos? ¿Y haciendo qué, no? ¿Y haciendo qué? Yo, a mí a veces me duele tener que escuchar a la gente decir que después de Según 88 no salieron más jugadoras. y creo que eso también es una falta de respeto para las jugadoras actuales. Porque, quieran o no, nosotras seguimos aquí representando a Perú, poniendo la cara, poniendo el pecho, este, nosotras también sacrificamos, hemos sacrificado mucho, al igual que estas jugadoras que se recuerda y se les quiere. Entonces, creo que también la mentalidad del público tiene que cambiar un poco, no solamente es atacar o decir, pucha, ya, no, que estas son malas, porque eso duele, tener que escuchar, o sea, la gente cree que nosotros vamos a competir y no ganamos porque no queremos, no es eso. O sea, siento de que también, en parte, no se ha trabajado de la manera correcta, como te mencioné hace un momento, Margarita, o sea, en los últimos 19 años hemos tenido 18 entrenadores. Casi un entrenador por año. Ningún plan, ningún proyecto elaborado. Y no estoy mintiendo. Antes de Paco estuvo Carlos, antes de, y Carlos duró, un mes creo, un mes y medio, ¿cuánto fue? Fueron días. Exacto. Antes de él fue el Luis Omar. Luis Omar duró ocho meses, seis meses. No, creo que llegó a tener el año, me parece, pero, o no. Yo entré en el 2007 y llegamos, no, pues lo sacaron en el premundial. Tampoco llegó al año. ¿Dónde llegó al año? Tampoco llegó al año. Antes del Luis Omar, ¿quién estaba? Creo que había un coreano. No. Espérate, espérate, espérate. Un brasileño. Un brasileño, un italiano, un coreano. Un brasileño, un italiano, Se me están yendo ahorita a las etapas, pero está, y varios de ellos, o sea, muy reconocidos internacionalmente. Entonces, el problema ya no pasa por el entrenador, creo yo, ¿no? Entre broma y broma, mira, siete años, siete entrenadores en estos últimos siete años. Imagínate. Entonces, ¿cuándo va a cambiar eso? Cuando de verdad tengamos, creo que una base. Cuando haya, cuando la federación de verdad se meta de lleno en formar, en retomar lo que fueron los semilleros, ¿no? Semilleros de los cuales saliste tú también. Exacto, o sea, no, si entrevistas de repente a ex compañeras mías, muchas de ellas te van a decir de los semilleros del comercio que se jugaba en el olivar, o este... Campeonatos escolares que te permitían. Los campeonatos escolares, imagínate, ya nada de eso hay, ya no hay. O sea, yo no sé si, por falta de interés, qué sé yo, no sé, chata, ya ahorita estamos como que especulando tantas cosas, después me vaya a caer mi carta notarial por decir lo que opino. ¿Te han llegado algunas o no? No, no, yo creo que sería una locura hacer algo así si, o sea, hablo lo que estoy hablando, o sea, lo hablo por experiencia, por vivencias, este, acabamos de mencionar, mira, siete entrenadores en estos últimos siete años, o sea, esas cosas no se pueden ocultar, o sea, no es que yo esté hablando cosas descabelladas, estoy hablando cosas que, que pasan, que están ahí, que de repente mucha gente no toca, no habla, no opina, pero sí me atrevo opinar. Por eso, por eso, por eso hablé contigo antes que. No, sí, me atrevo a opinar obviamente porque tengo todo el derecho de hacerlo, o sea, muy, o sea, independientemente de ser Yesenio Ceda jugadora de volei, yo soy Yesenio Ceda como persona, para eso mis padres me dieron un nombre y un apellido, o sea, hablo como persona, ahorita estamos en una entrevista y te estoy dando mi opinión con respecto a todos los años que llevo en el volei, que no son dos ni cinco, o sea, estamos hablando de casi 25 años. Exacto, entonces. Toda una vida, y una vida además que incluso comparte siendo madre. Por supuesto. No, 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 no es complicado asumir los dos roles en tiempos normales estoy hablando, ¿verdad? Es complicado cuando se me cruza de repente un partido un domingo porque puedo tener la ayuda de lunes a sábado pero el domingo es como que pucha y el papá de mi hijo no vive en Perú entonces es más complicado mi familia tampoco vive en Perú y la familia del papá de mi hijo tampoco entonces a veces se complica pero siempre hay gente ahí de verdad que le doy gracias a Dios que amigas de verdad que me conocen y saben y confío en ellas y déjame a Lautaro ¿estás segura? Déjame a Lautaro porque ya puedo dejar a mi hijo ¿y Lautaro crece normalmente tranquilo con toda la energía de un niño de su edad? Bueno mi niño en realidad tiene extra energía Lautarito Lautarito es un niño Asperger entonces tiene ahí sus tiene sus momentos entonces hay que también ir a la par con él entenderlo pero dentro de todo crece como un niño normal es Asperger pero es Asperger nivel bajo nivel 1 entonces le permite controlada sí le permite desarrollarse como cualquier otro niño yo estoy orgullosísima de mi hijo de hecho mucha gente se sorprende porque una de sus características de Lautarito es que él ya lee él lee desde los dos años y la gente dice ¿cómo va a leer? tiene cuatro Lautarito tiene cuatro entonces mira de alguna manera chata siento que he pasado tantas cosas en todos estos años de carrera y de vida personal y ahora tengo este niño maravilloso que me saca me saca de quicio bueno también eso es parte de tu carácter no fastidies no no tiene tanto que ver con Lautarito eres tú ya ya ahí son los dos que están ustedes son de carácter fuerte además así que los genes deben estar ahí no tengo nada que quejarme en este momento de absolutamente nada o sea tengo el niño que tengo y soy feliz es un niño sano es un niño feliz es travieso lo veo y obviamente me veo a mí muchos años atrás y mi mamá justo ayer me decía ¿tú qué te quejas? ¿tú crees que tú eras tranquilita de chiquita? me pone y tus fotos de chiquita y ahí ya se nota o sea estás bien bonita posando para la foto pero ya la mirada es la bala estoy agradecida estoy agradecida con todo con todo con todos con las personas que me rodean con las personas que me dan aliento que me dan ánimo que están ahí a ti por escucharme también en algún momento entonces no voy a renegar más no voy a seguir pensando más en las decepciones que he podido tener a lo largo de mi carrera porque a veces el volei es ingrato y no sé si sea tanto el volei sino las personas que lo manejan definitivamente pueden ser muy ingratos pero eso no me va a borrar la sonrisa ni las alegrías vividas con el volei los viajes realizados ni las compañeras que he conocido ni las amistades que he generado mi mejor amiga la conocí gracias al volei entonces no chata ahorita solamente estoy feliz y agradecida y nosotros yo particularmente también Yesenia porque sé que es esta una diferencia muy particular que has tenido con el poli punto P y que nosotros pues agradecemos infinitamente Yesenia algo que desees agregar yo sé que te estoy quitando el tiempo porque hay una personita ahí que te está esperando pero mira para que veas como es un caballero que espera la entrevista de doña Margarita para que pueda él ¿Qué? Tú no se pones los gritos de mí No pues si te ha calladito no seas mal hablada oye te pasas tú ¿no? No te ha calladito ya tengo unos cuantos gritos pero nada solo agradecerte a ti por el tiempo por permitirme hablar expresarme por dejarme ser en este momento y en este espacio y agradecerle al público muchísimo por su apoyo y que no se asusten que sí me van a ver en otro equipo pero sigo siendo yo sigo siendo Yesenia Oceda sigo siendo la jugadora que ellos conocen la misma garra y las ganas que le puse para defender las anteriores camisetas que he vestido voy a continuar haciéndolo ahora con la camiseta de Hamza con un capo como lo es el profesor Juan Carlos Gala Yesenia muchas gracias una vez más hartos éxitos y bueno estaremos pendientes también ¿no? de qué es lo que pasa más adelante para saber si se reanuda la liga perdón si comienza la liga porque en verdad se cerró la liga anterior y y que y en todo caso cómo se va a asumir el futuro del voleibol en medio de esta situación tan complicada por favor pide al público qué es lo que tiene que hacer cómo tiene que andar porque si queremos salir de esta tenemos que ser responsables nosotros gente si ustedes quieren que de verdad el voleibol vuelva y puedan asistir al coliseo usen sus mascarillas usen sus protectores faciales y van a ir en transporte público cuídense eviten las reuniones familiares las reuniones bueno yo también un jaloncito de oreja porque a veces uno dice bueno ya voy a visitar tal persona por favor tomen las precauciones del caso para poder salir de todo este todo este tema que nos tiene aislados de las personas que queremos aislados del deporte del voleibol y de cualquier otra disciplina así que gente a cuidarnos todos muchísimas gracias Yesenia estuvo con nosotros Yesenia Uceda nuestra voleibolista quien bueno nos ha contado de todo y nos ha dicho de todo no se la pierdan en una próxima oportunidad en el Poli TV gracias Yesenia hasta pronto un besito cuídate chao chao suscríbete a nuestro canal somos el poli punto pe no se la pierdan Gracias.